Música Hasta el MOL Plaza Oeste asistió el alcalde Cristian Vitori para inaugurar la nueva oficina de atención y recaudación del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, SMAPA, en el marco de la Semana del Agua Conmemorada en Maipú. La Municipalidad de Maipú es del Servicio Municipal de Agua Potable. Nos hemos asociado con MOL Plaza Oeste para instalar una oficina de atención y de recaudación del Servicio Municipal de Agua Potable. Lo que busca esta oficina es generar una mejora en el servicio de nuestros vecinos, de nuestros usuarios, de nuestros clientes del servicio, como una forma más fácil de acceder al pago de sus cuentas y, por qué no, también encontrar un espacio de información de las distintas actividades municipales. Estamos muy contentos, un gran desafío que tenemos. Estamos en un enclave nuevo para nosotros, como es el límite entre Maipú y Cerrillo y esperamos brindar el mejor servicio que se merece la gente. Siempre hemos hablado que SMAPA debería constituirse en un referente para el país y hoy día estamos dando muestra de aquello. Nuestra idea es que nuestra sanitaria pueda ser un modelo de gestión a nivel de la industria sanitaria y aquí estamos, en la comuna de Cerrillo, atendiendo a nuestros clientes de Cerrillo, en las mismas condiciones que atendemos a nuestros clientes de Maipú. En las condiciones que, por cierto, nuestros clientes y nuestros vecinos de Cerrillo se merecen. Además, aprovecharemos, por cierto, de informar de todas las actividades que haga el municipio de Maipú. Por tanto, se produce un complemento al generarse una relación directa entre una sanitaria y una municipalidad, la municipalidad de Maipú. MOL Plaza Oeste se ha comprometido a colaborar con entidades públicas, como es el caso de SMAPA, beneficiando a 22.000 clientes del sector con este nuevo servicio. No podemos estar ajeno a lo que los vecinos de Maipú, Cerrillo y todos los usuarios de SMAPA necesitan. Así que, para nosotros es tremendamente relevante porque estamos apoyando, dando un servicio. Estamos, además, haciendo, está dentro de nuestras políticas como compañía, el apoyar a las entidades públicas frente a las iniciativas. En este caso, además, SMAPA es una entidad de la municipalidad que aporta directamente a la educación de Maipú. SMAPA en sí se siente muy feliz hoy día por este nuevo inicio, una nueva apertura de la oficina de Cerrillos. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes a partir de 8 y media a 4 y media y los días sábados de 8 y media a 2 de la tarde. Con esta nueva iniciativa, el vínculo generado entre el centro comercial y el municipio expande las opciones de pago y atención para la comuna de Maipú, Cerrillos y Estación Central. ¡Gracias!